Durante la Asamblea General de la Cooperativa, los delegados aprobaron la distribución de más de 1.675 millones de colones en excedentes. Esta distribución es proporcional al capital social de los más de 178 mil asociados de COPE Alianza. Para este año, la cooperativa inició una campaña denominada Excedentes de Amor, en la que se incentiva a los asociados a capitalizar 5 mil colones de su excedente de este año para ayudar a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo, la cual fue fundada en 1992 y cuyo objetivo es atender niños en condición de vida limitada o en fase terminal. La dinámica de la campaña consiste en que por cada 5 mil colones que se capitalicen, COPE Alianza donará mil a esta fundación. Bueno, COPE Alianza inició la distribución de los excedentes, estamos distribuyendo 1.675 millones entre todos nuestros así 180 mil asociados y la idea es que generar un proyecto, un proyecto que realmente impacte a la gente, vamos a ver, que impacte a alguien. En este caso es la Fundación Pro Cuidados Paliativos Pediátricos, que está ubicada en San José y está ubicada también aquí en Pérez de León por la Antigua Cruz Roja. Lo que pretendemos es que cada persona, cada asociado nuestro, cuando vaya a retirar sus excedentes, se capitalice y por cada 5 mil colones que se capitalice, la cooperativa aporta mil colones. Entonces la idea es que mediante esta campaña de excedentes de amores, poder solo darle un poquito de dinero a esta fundación que tanto le requiere. La intención es que las personas aporten en su capital social y de ahí la cooperativa pueda donar a esta fundación. Y la idea nuestra no es que lo done, más bien es que lo capitalice, que lo mantenga en su cuenta capital social dentro de la misma cooperativa, pero ese acto de capitalizar su excedente, dice yo antes tenía capital social 100 mil pesos, ahora son 5 mil pesos de excedentes, por ejemplo, voy a tener 105 mil pesos míos siempre, pero eso va a permitir que nosotros como Compalianza le aportemos directamente a esta fundación que requiere, esta gente requiere muchos recursos siempre. Realmente ellos tienen muchos niños y tienen unos albergues actualmente en Costa Rica y la idea de ellos es seguir ofreciendo y expandiendo este servicio social a través de otros lugares, de otras comunidades que también se podrían beneficiar. Este año en la cooperativa afirman estar satisfechos por las utilidades generadas que mejoraron con respecto al año anterior y que presentaron un rendimiento superior al porcentaje de inflación que sufrió el país en el 2015. Este año en la parte de rentabilidad generamos un 17% de rentabilidad con respecto al capital social y si valoramos cuánto se está distribuyendo, se está distribuyendo un 6.20% de rendimiento al capital social al inicio del año. Creo que nos parece que es un tema importante, ¿por qué? Porque la gente en sus recursos los puede retirar o los puede capitalizar, pero también lo que le hace es que se arriesga un poco de su inversión como asociado a la cooperativa. Además afirman que este tipo de actividades sociales son importantes para mantener parte del compromiso que tiene la cooperativa con el pueblo costarricense. Nosotros como cooperativa siempre, la parte de responsabilidad social, estamos realizando actividades a nivel nacional siempre. mirada, no solamente el tema de excedentes de amor, por un lado, por otro lado podemos hablar también de otros temas que son importantes, como digamos la carrera que estábamos viendo hoy, que son bastante importantes, pero a nivel nacional desarrollamos una serie de actividades, o sea realmente es parte, o sea el arraigo que ha logrado generar Copa Alianza, en Pérez de León ese mismo arraigo también lo ha logrado generar en otras comunidades fuera de Pérez de León. Hoy a nivel nacional nosotros estamos en 32 cantones y eso realmente para nosotros es importante, porque hay una serie de actividades que desarrollamos en las comunidades para que la gente sepa y comprenda de que Copa Alianza forma parte de esa misma comunidad. También tome en cuenta que usted puede realizar sus donaciones de manera directa a la cuenta de cuidado paliativo en Copa Alianza. Para más detalles puede llamar al teléfono 2222-5169.